Amores de Renedón no pueden bajar a Valle Los amores de Renedón que se quedan en el aire Vente conmigo al molino Vente conmigo al molino Y serás mi molinera Tú echarás maíz a la tolva Y yo picaré la piedra Vente conmigo al molino Y serás mi molinera No llores moza, no llores Si has perdido los amores Si no los tienes en Valle Búscalos a quien se lo eres No llores moza, no llores Algún día, algún día Pero no ahora Ya no tiene remedio Corazón llora Prenda del alma Dime por quién suspira El bien de mi vida Suspiro por amores Que yo tenía Morena mía El día que tú te casas El Dios quiera que no aparezca Dios quiera que no aparezca Ni el cura Ni el cura, ni el sacrista Ni la llave de la iglesia Ni el cura, ni el sacrista Ni la llave de la iglesia Bajo tu balcón Te canté Cerraste la puerta Sin poderte ver Sin poderte ver Mi bien Del aire de tu calle Yo me enamoré Los amores De René Que se quedan en el aire Que se quedan en el aire